un lugarcito para la cacería segundo fin de semana dicen que se requiere 4x4 vamos a ver esta aquí qué tal vamos a ver acá va nuestro camarada israel con su morro nuestro otro camarada otro ariliano que nos viene a acompañar a ver hay unas troquitas 4x4 a ver qué tal a ver qué responde esta así es raza iris esperando aquí está el israel viene el ariliano subiendo es el primero que va a subir luego yo y luego el israel un saludito a israel un saludito para el club de los vasques el gran líder el gran líder ahí viene vámonos vámonos ya subió acá nuestro amigo ariliano a ver está poniendo su 4x4 a ver qué tal ya, ya trono ahora que más vámonos vámonos así es raza iris esperando aquí está el israel ahí viene el ariliano subiendo es el primero que va a subir luego yo y luego el israel un saludito a israel un saludito para el club de los vasques el club de los vasques el gran líder el gran líder ahí viene vámonos vámonos ya subió acá nuestro amigo ariliano a ver está poniendo su 4x4 a ver qué tal está poniendo su 4x4 a ver qué tal ahora le quemas vámonos vámonos estoy batallando con la jib que no tiene llanto así a ver qué tal me no volaba me volaba bien enrazada llegando al puesto aquí estamos para allá vamos a ir A ver, buscando un lugar Ahí nos acompañaron Alejandro, Israel, su hijo de Israel, Gansu, Aureliano Ahí andan ya, se pusieron en sus puestos El animal de Israel con su hijo apenas Es el canal de chinguetas del cazador 7mm Ponle likes a los dedos Miren nomas, que chuladas No hemos visto nada, ya son las 10 de la mañana Y nomas los hembritas nos han salido Y no, 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 no No bueno, no bueno Se saludo para el 308 Ya que el otro fin de semana Mastó uno de 6 puntas, creo que debe ser Ahí Aquí haciendo el video del Palayutu Alejandro Tus saludistos Saludos, tengo chiqueta Fuera mi neto Ganso Vamos a saludar a todo el mundo Aureliano Ahí mandale saludos Saludos a tu camarada El Enrique Jejejeje Si Esta que se le hizo la troquita, el 4x4 No va a darme papá Allá va el Aureliano Acá atrás viene el Israel Justo Vamos a ver Aureliano y y y y y y y pero nos vamos a las casas normales bueno, la casita se ha dicho hay que verlo hay que verlo hay que verlo hay que verlo hay que verlo